Música ¡Eh raza! Bienvenidos a una entrevista más Hoy nos encontramos con dos hermanos Que estoy dudando que sean hermanos Que sean carnales Porque estos vatos nunca se pelean Y la neta los hermanos siempre nos andamos peleando Que no se ha peleado con su carnal Como quiera que sea Señoras y señores, hoy nos encontramos con los dos carnales ¿What are you nice, carnal? El bigotón primero, ¿What are you nice? Poncho Quesada, Poncho Quesada, primera voz ¿Y cómo se llama mi compadre? El Lampiño, El Lampiño Yo soy Manuel Quesada Y Manuel Quesada, El Acordeón de Segunda Bombi Y la neta raza, nomás le estoy preguntando carnales Yo sé quiénes son, yo sé que mucha gente ya los conoce Les pregunto cómo se llaman y cómo se apellidan Nada más para corroborar que son carnales Con eso que su jefe era trailer Como quiera que sea, no lo juzgo Uno nunca sabe locos Oigan locos, ¿Y cómo están los dos carnales? Bienvenidos Bien, bien mi hijo, muchas gracias Muy agradecido por el espacio que nos brinda Estamos ahí, somos fans de su programa Y muy contentos de poder platicar con usted No, la neta, un gustazo carnal Para ustedes Que yo los haya entrevistado Porque ya me enteré que son bien fans del canal Pero ¿Qué creen? La neta, la raza aquí en los comentarios Siempre está ching y chinga Entrevista a los dos carnales Entrevista a los dos carnales Hasta que se me hizo Los vatos andan bien acá Ya, ya son famosos Pero la neta, ahorita vamos a contar intimidades Que ustedes no saben de los dos carnales La neta, por eso los invité Porque son fans de Hueso Colorado Hueso Colorado Estamos ahí, somos fans de su programa La neta, raza Ya vamos a entrar a la madera A lo que vienen ustedes A enterarse de cosas de los dos carnales Que nunca en ninguna otra entrevista lo han contado Espero que se abran, carnal Pero yo, como buen reportero Porque no soy como cualquier reporterito Que ahí los entrevista ¿Cuántos discos llevan? Güey, si quieres ver eso Con la discografía de los dos carnales Esta información me gustaría que fuera de corazón, compadre Yo me enteré por ahí que desde chiquitos A ustedes los explotaron Sí, los explotaron A muy temprana edad Más o menos ¿A qué edad empezaron en la artistiada? Porque jefes Carnales, gorrones Pongan atención a lo que van a decir mis carnales ¿A qué edad empezaron a explotarnos sus familiares? Pues tocando, tocando en sí Ya tenemos buen rato, compadre Desde nuestros inicios Mi hermano empezó A los nueve años, exactamente Ahora quiero saber La edad que empezaste tú, compadre Oiga, nunca le hablaron al DIF O algo así por todo este pedo O sea, esa madre es Maltrato de niños, hijo infantil ¿A qué edad empezaste tú, carnal, ya? A los nueve años Yo soy un poco mayor que él Yo tenía como unos 14, 15 años Cuando empezamos En este rollo de la música Empezamos desde cero, oiga Raza Fíjense a la edad que ellos empezaron Por eso ahorita están donde están Pero quiero hacerles una pregunta No soy psicólogo, compadre Pero ¿Nunca tuvieron traumas? Porque ahí como la ven Ellos anduvieron maquillados Ellos anduvieron en bares desde chiquitos Nunca tuvieron un trauma Así que los haya dañado en la vida Nos tocó ser payasos Anduvimos payaseando un rato Tocábamos Hacíamos show y tocábamos aparte Eso no lo habíamos platicado Ahí para la gente Ellos anduvieron maquillados, compadres Ellos anduvieron en cantinas Es verdad todo eso No tuvieron nunca un trauma Es verdad que estuvieron en cantinas Y todo ese rollo, compadre Maquillados Nos tocó Chambiar en las cantinas Nos tocó chambiar hasta en los camiones Ya tenemos un buen ratito Trabajando, oiga Ahí navegando Santo, santo padre Señoras y señores Cuéntenos más Cuéntenos Abran su corazón hermanos Ábranlo aquí Están para desahogarse ahorita Si tu papá de ellos Estás viendo esto Qué gacho Eres el Luismi El Luisito rey De los dos carnales Cabrón No tienes madre Cuéntame más Cuéntame más Exactamente Así fue Nosotros pues batallando Y batallando Hubo veces que nos desanimamos Hubo veces que nos aguitábamos Y hasta lloraba uno Yo quisiera Y yo quisiera Pero nosotros Carnal La verdad Acá ya en confianza Ya que abriste tu corazón De esa manera tan Tan linda Cuando anduvieron en las cantinas Nunca Nunca Se propasaron con ustedes Algún borracho O algo Por eso Por eso dice que estresaba la guitarra Nosotros Oiga carnales Ya Ya me contaron lo de los Nada Más o menos Pues ahí Pero Nunca usaron droga Nunca anduvieron tomando Andando en la calle En las cantinas O sea Porque a veces Uno se agarra los vicios Pero ustedes nunca Escucharon voces Nunca vieron nada Así como alucinaciones Nos habló fantasma Y si hubiera En exclusiva Vieron fantasma Raza Oigan O sea que ustedes Vieron un fantasma Hablaron con un fantasma Pues que droga usaban Yo nunca Marihuana Nomás me acercaba Como dar sueño Que droga usaban Compadre Poniendo lata Y lata Y lata Y aferrado Por eso dice el correo También que nos recuerdan Como el loco de la cuadra Porque aquí Estábamos locos Y andaba uno Todo el día Con la guitarra El bajo cesto El acordeón Y en la neta Lo bueno Lo bueno Gracias a Diosito Santo Padre nuestro Que ya salieron de esos vicios Y pueden dar un buen ejemplo ¿A quién le agradecen Ustedes en la vida? ¿A quién le agradecen? Yo creo que es un Como usted dijo ahorita Es un tema que abunda Donde quiera estar Esa cosa es algo muy feo Pero es la verdad Muy agradecido con la gente Y también con Dios Y también con usted Porque en la neta Yo soy fan de ustedes Me lo quiero desde que empezó No, no, no Gracias, gracias Es un halago La verdad para mí Oigan Pero cuéntenos Cómo surgen Los dos carnales O sea Ustedes Pues obviamente Su papá y su mamá Hicieron lo que tenían que hacer Y salieron así Pero cómo surge el grupo Porque antes no se llamaba Los dos carnales Yo tengo entendido Que tiene unos cuantos años Apenas como los dos carnales Pueden platicar un poquito de eso Pero ya De cuatro años para acá Hicimos el proyecto este Que se llama Los dos carnales Y de un año para acá Es cuando se ha empezado A hacer un poquito más De ruido Gracias a Dios La neta Que qué chingón Qué chingón que haya gente Así que le echo muchas ganas Y la neta Aquí tienen las puertas abiertas En el canal del gorrón De los artistas Que para ustedes Es un halago estar aquí La verdad Me siento afortunado De tenerlos también yo La verdad Hablándolo por lo claro Y aquí tienen las puertas abiertas Cuando quieran regresar Sí, la verdad Pasando esto Primeramente Dios Esperemos poder saludarlo Poder dar un abrazo Ahí en persona Y cantarle ahí unos corridazos Y también a toda su audiencia A todo su público Muchas gracias Últimamente yo me metí A mirar sus videos Y ahí le di a comentarios Que los dos carnales Y los dos carnales Es algo que nos da muchísimo gusto Le agradecemos mucho Le mandamos un abrazo Y que Dios lo bendiga Así es mi compa Muchas gracias por el apoyo Y pues por el espacio Más que nada Y un saludo Para toda su gente Que lo sigue Somos fanáticos de usted Y pues aquí andamos Dios lo bendiga Oiga racita Ellos fueron los dos carnales Y ya nos contaron Su historia de vida Para que vean Que sí se puede salir adelante En la vida Compadre Gorronazos de corazón Este ¿Qué otra entrevista Les gustaría que hiciéramos? Déjenlo en los comentarios Este tipo de entrevistas La neta me están gustando Y espero les gusten Ustedes también Gracias gorrones Gracias Gracias Ánimo Para que vean raza Que sí se puede Alejar de todos esos vicios Alejar de esa vida Y salir adelante Y ser alguien en la vida Ahorita yo solo Es número uno En México raza Número uno Y en Estados Unidos En las plataformas En todos lados Andan con todo Con el fantasma Que vieron hace tiempo Que lo alucinaron Con la droga Ahora ese fantasma Es su amigo Y él lo sacó adelante Bienvenidos Gorrones Nuevos a este canal Suscríbanse Activen la campanita Dejen los comentarios ¿Qué otra entrevista Te gustaría ver? ¿Esta entrevista te gustó? ¿Te gustaría ver más así? Ánimo Como quiera que sean Los Judo Activen la campanita Dale like Bye Erraza Por aquí van a estar apareciendo Dos videos Para que vayan y los vean Unos anteriores videos Y aquí abajo Están las redes de T.A.Hat Aquí arriba Las de Guachiringas Síganos en todas las redes sociales Recuerda y pícale aquí Para que te suscribas Yo soy el Gorron de los Artistas Bye bye